Bienvenidos a Tiempos de Democracia, una ventana para el análisis profundo y sin concesiones sobre el Estado, situación y perspectivas de la democracia en el mundo. ¡Ispen! 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 Ya nadie va para allá, no puede cruzar allá. No puede deje cruzar allá. Bueno, bienvenidos a Tiempos de Democracia. Hoy tengo el gusto de tener conmigo al doctor Julio César Herrero. Julio César Herrero es decano y catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Celá, con sede en Madrid es además desde 1998 fue asesor político en discurso público relaciones con los medios de comunicación y estrategias de argumentación y debate trabajó para la Fundación Pablo Iglesias y colaboró como asesor en comunicación política con el National Democratic Institute para América Latina es colaborador frecuente en medios de comunicación de TV y radio españoles y actualmente es director del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político de la Universidad Camilo José Celá, gracias por estar con nosotros, doctor Un placer, gracias por haberme invitado Bueno, doctor, yo creo que usted nos puede ayudar mucho en un momento muy difícil que vivimos en algunas sociedades en América Latina, específicamente en la sociedad venezolana está pasando por un momento muy crítico, con un altísimo nivel de polarización que lamentablemente lejos de, digamos, solucionarse en el tiempo, más bien se ha afianzado a veces creo que las posiciones están en puntos en los cuales el diálogo político se hace si no difícil, algunos dicen que imposible en todo caso quisiera conversar con usted sobre las posibilidades de diálogo y de construir diálogo en sociedades altamente polarizadas sobre todo cuando se trata de una postura por parte, por ejemplo, del poder en la cual no se produce un reconocimiento de la otra parte ¿Podríamos conversar de eso, doctor? Y por favor, necesitamos obviamente orientación de personas como usted Yo creo que la gente que está, o los firmemente convencidos en el valor de la democracia deben al mismo tiempo confiar en que la política es la solución y no debe ser el problema Partiendo de esta premisa, cuando estamos hablando de recuperar el diálogo de salvar distancias, de limar asperezas, de llegar a consensos Creo que es especialmente importante la capacidad de las dos partes en conflicto para ceder Esto no se va a solucionar por la imposición de una parte en la otra Así nunca se han solucionado los conflictos al menos si se pretende buscar una solución duradera, permanente en el tiempo Aquí tienen que, en cierto modo, las dos partes tener la sensación de que ganan Que uno gane y que otro pierda, no seguramente algunas tienen Una parte tendrá que ceder, en algunas cosas la otra parte tendrá que ceder en las otras Pero es fundamental no perder de vista que solamente la política debe y puede ser la solución al conflicto Pero doctor, cuando usted se refiere a la política La política en democracia precisamente se trata de la construcción de consensos de los puntos de encuentro, de ese common ground, el sitio donde los encontramos para construir precisamente un ámbito de interacción y de solución a los problemas de la sociedad Pero si hay una parte que, por esencia hasta ideológica, niega ese concepto donde el concepto de otredad no existe, donde el otro es visto como enemigo no como adversario político, donde el otro no se le da el chance de poder convivir y ocupar espacios, sino que incluso sus espacios son cada vez más restringidos se van aniquilando los espacios democráticos, donde se va asfixiando el concepto mismo de democracia donde el concepto de democracia, entendida como un gobierno de mayoría con respecto a los derechos de la minoría, desaparece, no existe porque se considera un concepto burgués o un concepto, digamos, no participativo de acuerdo a la visión participativa de democracia que maneja este grupo político ¿Cómo se hace en ese sentido? ¿Cómo se puede dialogar en esas condiciones? Es cierto que el concepto de democracia refiere a la construcción de consensos y al mismo tiempo también a la solución de los disensos o aliviar en la medida de lo posible aquellos puntos que nos hacen diferir y que nos dificultan llegar a un acuerdo con la idea precisamente de conseguir el acuerdo y de conseguir el consenso y es verdad que no todos los procesos de negociación colectiva como es lo que se debe de dar en el caso de Venezuela son iguales en algunos sitios hay alguna parte, sobre todo la parte en este caso la parte en el poder, que tiene mayor control, que presiona excesivamente que anula o bloquea el ejercicio de derechos y de libertades que son fundamentales para poder alcanzar de buena forma ese consenso dificulta aún más si cabe todo el proceso, todo el procedimiento lo cual no significa que uno tenga que desistir y sobre todo convendría no pensar que puesto que las cosas son así habrá que pensar en otras soluciones que no pasen por el diálogo hay situaciones en el mundo, seguramente si echamos un vistazo a la historia en donde, bueno, pues se han solucionado, han finalizado guerras ha habido vencedores y ha habido vencidos y a pesar de todo, tanto los vencedores como los vencidos fueron capaces de llegar a acuerdos para el progreso colectivo de todo el país que en su momento estuvo enfrentado y estamos hablando de una situación de guerra por lo menos lo que se me viene a la cabeza es una situación de guerra históricamente no hay guerra en el caso de Venezuela luego, yo creo que la situación es posible que la solución también seguramente no es la mejor de las condiciones para negociar no se... hay que tener mucho ánimo para sentarse delante de quien le niega derechos fundamentales como el derecho de reunión, el derecho de manifestación anula la capacidad crítica persiga la disidencia pero yo creo que también esa es una lección de los demócratas pero me he preguntado, doctor, porque obviamente yo he sido de la postura que si no se dan ciertas condiciones y quiero compartir con ustedes esta impresión obviamente personal desde mi perspectiva como demócrata pero al mismo tiempo como una demócrata preocupada por un país donde prácticamente es un país que se nos ha vuelto irreconocible para nosotros venezolanos le digo esto porque hay ciertas condiciones previas que debería haber en el diálogo como usted dice, si hay una serie de derechos que no se respetan si se trata de avasallar al otro si por lo menos, por ejemplo, una de las partes fundamentales en el conflicto que ha llevado al proceso de diálogo es precisamente la movilización de calle donde hay un sector estudiantil altamente movilizado que ha sido asesinado, por cierto un tiro certero, doctor, en la cabeza, en el pecho y en el estómago donde el gobierno no reconoce que existen grupos paramilitares y de hecho los llama los demás colectivos que en realidad son bandas armadas y se niega a reconocerlos como un grupo armado que es aupado por el gobierno, armado por el gobierno y que actúa en conjunción con una fuerza pública como la Guardia Nacional donde hay factores políticos que no solamente no están incluidos en el diálogo sino están siendo perseguidos y se busca su ilegalización donde hay alcaldes que han sido despojados de manera híbrida desde el vestidura y hoy están presos y que fueron electos popularmente con un altísimo nivel de apoyo popular de más del 70% de los votos donde hay una diputada de la República que fue elegida también, fue la que más votación obtuvo para ser electa a la Asamblea Nacional y también ha sido despojada de manera híbrida primero por orden del presidente de la Asamblea Nacional y luego por una orden ejecutada por el Tribunal Supremo de Justicia cuando usted ve eso y donde no existe el concepto mismo de separación de poderes y se están pidiendo una serie de condiciones como por ejemplo que los presos políticos sean liberados que se deje de perseguir a la disidencia que se desarmen a los grupos armados y que los estudiantes puedan ser reconocidos como interlocutor válido en un proceso de deterioro colectivo de la sociedad razón por la cual ellos están en esta movilización de calle pues no hacemos si esas condiciones no se están cumpliendo Dos consideraciones sobre su reflexión o sobre su pregunta la primera de ellas es verdad que hay y además se ha reconocido públicamente que ha habido un uso excesivo de la fuerza el máximo responsable de la Guardia Nacional ha llegado a reconocer que efectivamente se ha producido un exceso en el uso de la fuerza es un paso la fiscal también ha llegado a decir que se comprometía a averiguar e investigar qué fue lo ocurrido qué fue lo que ocurrió en las últimas semanas y reconociendo también de forma explícita que ha habido un exceso en el uso de la fuerza y un uso de la fuerza desmedida yo creo que en cualquier caso eso es un paso no es precisamente a lo que nos tendría a lo que nos tenía acostumbrados el gobierno un gobierno que por otra parte debe reconocer de forma explícita que no hay paramilitares y desmarcarse de todo lo que está ocurriendo porque si no lo reconociera estaría inculpándose de qué manera uno sale de esa estrategia es evidente que lo más sencillo lo más fácil lo que casi casi está en el manual de conducta en este tipo de situaciones es marcar distancia y decir eso no es responsabilidad nuestra nosotros somos respetuosos con los procedimientos los poderes son independientes nosotros confiamos en la democracia no pueden tener otro tipo de discurso porque si tuvieran este discurso se cae todo Doctor, tenemos que ir a una pausa y esta disertación está muy interesante por favor quédense con nosotros porque hay muchas preguntas todavía que hacerle al doctor Julio César Herrero quédense con nosotros y nos vemos en el próximo segmento Volvemos a tiempos de democracia y esta sigue con nosotros el doctor Julio César Herrero decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela y tenemos vía Skype a David Morán un colaborador de este programa quien es un experto en negocios y finanzas internacionales y editor de lapatilla.com gracias David por estar con nosotros saludos Bina David, antes de pasar contigo quería terminar un argumento que nos había dejado un poco para que tome el hilo de la conversación que tenía con el doctor Julio César Herrero que es el tema de cómo se puede dialogar en situaciones de alta nivel de polarización y también un tema que quedó en el tintero en el segmento anterior cuando no hay bases de confianza porque si bien el doctor Herrero decía que el gobierno ha dicho que van a poner en la cárcel o van a hacer rendir cuentas a las personas que han causado la violencia no existe confianza de parte de la oposición de que eso ocurra porque hemos tenido evidencia en el pasado que el gobierno dice algo que nunca cumple entonces un poco quería que estuvieras al tanto de esta conversación y voy a preguntarle brevemente al doctor Herrero si cuando no hay confianza cómo se construye o se reconstruye la confianza si el otro piensa que el otro siempre le va a hacer trampa que compromete una palabra que luego no cumple ¿qué ocurre cuando en un matrimonio se pierde la confianza y ninguno de los dos confía? cada uno de los dos piensa que la otra persona tiene algo que esconder tiene algo que ocultar que no es merecedor de la palabra y que la incumple hay figuras de asesores matrimoniales hay psicólogos hay terapias en el caso de los conflictos dentro de un estado seguramente hay otros estados hay organismos internacionales hay negociadores internacionales pero doctor, perdone que lo interrumpa pero es que los mediadores que tenemos que supuestamente nos deberían ayudar son parciales no son imparciales la búsqueda de los mediadores si por lo menos debería ser consensuada entre las dos partes me resulta difícil de entender que todos los posibles mediadores en un conflicto todos tengan algo que ocultar o todos tengan que estar de un lado o de otro necesariamente tiene razón y tiene razón en lo que dice y creo que el único en el que todos estamos de acuerdo que debería estar es el Vaticano bien es el único porque lo que es un asur no hay confianza por la manera en que se han comportado los cancilleres quisiera pasarle la palabra a nuestro querido David Morán David ¿qué opinas tú de esas condiciones de diálogo? lo que ha pasado hasta ahora contextualizarlo y ¿por qué esta segunda reunión se dio a puerta cerrada? bueno hace que todo hay que diferenciar una cosa son las reuniones que ellos lo han querido en el público que es con ese grupo empiado de representantes de la oposición y de representantes del gobierno y otro ha sido lo que ellos han llamado las reuniones de trabajo que son para tratar una supuesta agenda que va a llevar algunos meses digamos transitar por ella una de esas de la agenda la comisión de la verdad el otro es una ley de mentira el otro punto sería la liberación de ciertos presos políticos puntos que son digamos muy sensibles en fin cuatro puntos que planteó digamos Guillermo de Ledo a este grupo gobierno y facilitadores internacionales pero yo quería decir algo primero un saludo al doctor Herrero hay una cosa Nisma en estos procesos de negociación no importa lo complicado que sea tú tienes que presumir que ambas partes están actuando de buena fe en el caso de eso la buena fe del gobierno no ha sido demostrada no ha sido puesta sobre la mesa entonces es muy difícil avanzar en procesos de negociación digamos hallar uno dos puntos que se pueda discutir de manera amplia esos dos puntos no han estado ahorita sobre la mesa cuando el gobierno cuando el gobierno no está dispuesto y quería pasarle también la pregunta al doctor Herrero a ceder en ninguna de las condiciones que plantea la oposición que es la parte más débil porque el gobierno tiene toda la fuerza de su lado la única fuerza que tiene la oposición ahorita es la protesta de calle que por cierto la llaman los violentos los radicales e inclusive se ha convencido a algún sector de la oposición que realmente los de la calle son los violentos y los radicales pero el gobierno los llama así los descalifica y son una parte importante porque son los que están poniendo las vidas los que tienen los presos políticos digamos los factores que no están en la mesa de negociación pero entonces los que están en la mesa de negociación piden ciertas condiciones que no se están cumpliendo doctor es posible repito en esas condiciones buscar o sea es posible una solución en esas condiciones dos consideraciones que el gobierno hable de radicales califique de radicales a los movimientos de oposición o a los movimientos estudiantiles que salen en la calle está dentro del manual de su manual sería sería paradigmático y seguramente paradójico que reconociera cierta fiabilidad a los movimientos estudiantiles que están siendo críticos con el gobierno en el momento que haga eso y que reconozca además que las fuerzas paramilitares están controladas por el propio gobierno o que el gobierno conoce de la existencia de esas fuerzas que están presionando y están haciendo un uso abusivo de la fuerza cuando reconozca estos dos extremos todo se habrá terminado tiene que estar el discurso debe ser exactamente el contrario ni tenemos nada que ver con esas fuerzas y desde luego los que están en la calle son violentos este es el discurso respecto a la otra cuestión cuando no se confía cuando además el gobierno o una de las partes no pone las condiciones o no facilita el proceso asumiendo algunas cuestiones que una de las partes considera fundamentales para empezar a hablar insisto no hay ninguna necesidad de agotar la negociación entre las dos partes si no hay posibilidad de moverse cabe la posibilidad de ir a buscar ayuda afuera de buscar mediadores que se pongan en el centro mediadores reconocidos y respetados por las dos partes que sean los que establezcan cuáles son las reglas del juego y hasta dónde tiene que ceder cada una de las dos partes antes hablábamos de la figura del Vaticano pues muy bien si no es un ASUR si no son otros organismos de carácter internacional o transnacional y tiene que ser un Estado como el Estado Vaticano ¿dónde está el problema? si el Estado Vaticano es reconocido por las dos partes y ayuda a las dos partes a sentarse y ayuda a las dos partes a iniciar un proceso de diálogo bienvenido sea el Vaticano el Vaticano o el Estado que sea siempre y cuando esté reconocido para las dos partes en conflicto y ayude a limar las asperezas y a desbloquear la situación de tensión David voy contigo de nuevo ¿es posible en los términos que habla el doctor Herrero desbloquear la situación a partir de una parte creíble en este caso como mediadora como el Vaticano porque ya sabemos que no existe confianza con respecto a un ASUR ¿me estás escuchando? Irma yo quisiera hacer unas precisiones de nuevo ¿no? ¿cómo se llegó al diálogo que tiene la oposición para la del gobierno para la se llega al diálogo por el escándalo internacional que se da por la presión por las flagrantes violaciones a los derechos humanos que tuvo el gobierno el uso de esas bandas paramilitares que su violenta barata eso sorprendió al mundo y no a los organismos multilaterales sino a la sociedad civil mundial que dejó fosilizada a estas instituciones multilaterales como la OEA o la ONU y la sociedad venezolana viene sencillamente vapuleada hay que recordar que Nicolás Maduro gobierna por decreto e impone a troche moche lo que él ha llamado el plan de la patria lo único que tiene la sociedad que dio inicio a las conversaciones son precisamente sus protestas en la calle y eso es precisamente lo que a priori ha buscado tener el gobierno detener el gobierno la sociedad ya no tiene más nada que exceder porque ya todo lo ha cedido lo demás significa simplemente aceptar sumisamente la imposición de un sistema que ha llevado al país al colapso estos muchachos que irrumpen sencillamente irrumpen porque no tienen ningún futuro son incapaces de formar un hogar no tienen los elementos no pueden comprar cargos viviendas comida nada que les permita transitar la vida de una manera moderna la manera del siglo XXI el gobierno si logró inmediatamente el objetivo que tenía uno aplacar el alarma internacional ante la violación de los derechos humanos encapsularlos en una sur que es una creación del propio gobierno junto con otros gobiernos de la zona y luego utilizar propaganda es decir tener una plataforma para espalir su propaganda esos son los elementos previos y los elementos inmediatos del supuesto diálogo yo quería David obviamente David déjame pasarlo porque aquí hay un tema que tú has planteado muy importante primero que la razón por la que los estudiantes salen es por un proceso de resistencia ante una imposición de un modelo que rechaza por lo menos la mitad del país mucho más de la mitad o más de la mitad exacto mucho más exacto estamos hablando claro hablamos que hay dos venezuelas una venezuela que no acepta este modelo y una venezuela que quiere que este modelo exista pero evidentemente hay una imposición de un modelo sobre una parte de la sociedad no importa si es mayoritario o es minoritario hay un grupo importante millones de personas que se oponen los estudiantes salen en protesta pero por el otro lado una vez que se llega por presión de la calle a este proceso las personas que están en la calle protestando y sobre todo este sector movilizado llamado radical descalificado como violento y radical sienten que esto está siendo utilizado por el gobierno por un lado para recuperar imagen internacional y por el otro lado para buscar una posible desmovilización de la calle doctor eso es lo que hay una percepción en esa dirección cuál es su opinión al respecto no difiere la mía particularmente y por lo menos lo que yo observo desde España difiere por completo de ese análisis tres matices o tres consideraciones uno conviene no confundir ni mezclar la movilización estudiantil de la calle con el proceso de negociación política la movilización estudiantil en la calle necesaria para forzar el diálogo necesaria para llamar la atención internacional para alertar sobre la usurpación de derechos y de libertades ese es el papel que asumieron y ese es el papel y eso es lo que han conseguido desde luego si alguien piensa que desde otros países por lo menos España se piensa que los estudiantes son unos radicales y son unos violentos yo particularmente no tengo esa sensación y por lo que yo observo en mi país y en los medios de comunicación los estudiantes no se les califica ni de violentos ni de alterados ni nada por el estilo son los que están intentando mantener los derechos y las libertades y luchar por un futuro mejor pero ellos tienen un papel social de alarma internacional que ya han conseguido o por lo menos están consiguiendo y por otra parte es la cuestión de carácter político la negociación tiene que ser entre los actores válidos yo no sé si finalmente los estudiantes se pueden erigir como uno de los actores también en el proceso de negociación y nombrar a un portavoz es cierto que hay formaciones políticas y en la política se debe solucionar y solventar este tipo de consideraciones eso por una parte por otra la cuestión propagandística si alguien del gobierno venezolano si alguien cree que en Europa Maduro tiene una muy buena reputación y una buena consideración está muy equivocado convendría leer más la prensa europea no es cierto que el presidente Maduro se ha tenido ni como un líder ni como un estadista ni como alguien respetuoso ni como un demócrata no, no, no indudablemente ni como alguien respetuoso de los derechos y de las libertades fundamentales no es cierto en Europa o por lo menos en España no existe esta lectura respecto al presidente Maduro no existe y sobre todo insisto en lo importante por lo menos desde mi punto de vista que es separar el papel social y de los estudiantes con el papel de la clase política como también es importante que la clase política no politice los movimientos estudiantiles y los movimientos de calle creo que los dos van en la misma dirección pero en esferas diferentes David nos quedan 30 nos queda un minuto quiero darle 30 segundos a cada uno porque también es importante que recojamos lo que acaba de decir el doctor Herrero ¿qué pasa? son integrables los estudiantes como parte del proceso de diálogo ellos han dicho que no en esas condiciones pero recordemos que tuvimos un concepto previo anteriormente en la historia venezolana que fue la coordinadora democrática que incluía los sectores de la sociedad civil en el caso de la MUD de la mesa de unidad democrática no incluya los sectores de la sociedad civil ¿qué piensas tú? yo coincido con el profesor Herrero en los tres puntos que él dijo yo no creo que en ningún momento yo haya expresado una opinión que vaya encontrado a lo que él está diciendo lo que sí quiero es ser muy preciso por la información que puede estar manejando allá y con la información la realidad que se está sucediendo hoy en Venezuela respecto a tu pregunta Irma yo no creo que los muchachos quieran sentarse en el gobierno acompañado por los actores políticos ellos son una vanguardia de la sociedad civil que ha puesto unas condiciones muy claras para el diálogo que son muy diferentes a las que se han planteado en la agenda de la paz ahora si es posible y en eso han coincidido todos los que han los que están participando en ese proceso de diálogo que es el gobierno el que tiene que dar los primeros pasos notables contundentes permanentes para que se pueda reenrumbar el país bueno lamentablemente David por eso lo intento leer David disculpa se nos acabó el tiempo lamentablemente tengo que pasar a otra parte del programa pero de verdad gracias por estar con nosotros y gracias doctor Herrero que se va a quedar con nosotros porque vamos a hablar ahora de una crisis geopolítica de gran envergadura que tenía que ver con Rusia y Ucrania gracias por estar con nosotros y quédense para la próxima media bienvenidos de nuevo a tiempos de democracia bueno estamos en otra en la segunda media hora del programa sigue con nosotros el doctor Julio César Herrero decano de la facultad de comunicación de la universidad Camilo José Cela y se incorpora a la mesa Joseph Hagen quien ha estado anteriormente con nosotros como analista internacional el es director ejecutivo del instituto político americano libanés analista político internacional y experto en medio oriente y en temas internacionales bueno gracias por estar con nosotros gracias a ustedes vamos a analizar en esta parte del programa lo que ya hemos de hecho venido analizando en anteriores entregas de este programa que tiene que ver con esta crisis geopolítica que ha causado el revisionismo ruso territorial que es probablemente el mayor desafío geopolítico que estamos viviendo en estos momentos quisiera pulsar su opinión doctor Herrero básicamente porque usted viene de Europa porque creo que lo oí decir recientemente que Ucrania no es poca cosa lo que está ocurriendo en tanto involucra a potencias como Estados Unidos Rusia y la Unión Europea vamos a hablar un poco de esta crisis cuál es su perspectiva y qué avisora hacia futuro cuando incluso el presidente Putin reunido con la señora Merkel ha hablado de una posible guerra civil en Ucrania bueno y igual conviene matizar o tener que tengamos seamos conscientes de lo que hacemos cuando calificamos las cosas yo no sé si conviene hablar de revisionismo todavía hay un caso vamos a ver hay un caso que se ha producido que ya se ha concretado el de la península de Crimea vamos a ver si esto se va replicando y va siguiendo más y entonces si podremos hablar de que efectivamente hay una política revisionista parece yo no me atrevería en cualquier caso a ya calificar como está habiendo un revisionismo es verdad que ha habido una recuperación de lo que Rusia consideraba suya y en cierto modo conviene conviene recordar que en Ucrania una parte muy importante de la población era prorrusa lo había sido a lo largo de la historia fue en el año 91 cuando aprovechando la debilidad del imperio decidieron independizarse pero convivían es verdad convivía un sector más afín a Rusia a otro sector más afín al resto de Occidente luego vamos a ver qué es lo que pasa antes de calificar el procedimiento de una cosa o de otra lo digo porque a lo mejor igual el hecho de calificarlo a Putin también le resulta muy interesante que se diga que él está desarrollando una política revisionista porque además electoralmente le resulta muy interesante conviene no olvidar tampoco que cuando se anexiona la península de Crimea y hace el discurso el 18 de marzo en esas semanas Putin aumenta la popularidad un 80% exalta el espíritu nacionalista dentro del país el orgullo patrio que por otra parte efectivamente como antes hacía referencia magnifica y escenifica con una pues eso con una escenografía que se va que va a caballo entre el zarismo y lo soviético el lugar el tipo de discurso todo el parlamento en pie todos a una sin ningún tipo de disidencia y seguramente después a lo largo de la entrevista igual convendrá recordar algunos fragmentos del discurso en donde ya hay algunas pautas para entender cuál es su postura y qué es lo que pretende él lo dijo precisamente en este sentido doctor Herrero y quería pasarle la palabra a Josef el problema es que en Putin no ha ocultado sus intenciones desde el mismo momento en que es nombrado por Jeltsin como primer ministro él queda prácticamente diciendo que hay que recuperar el orgullo de la Rusia herida de la Rusia que ha sido humillada por Occidente que por cierto Rusia también humilla a los países a los cuales decide revisarle por lo menos su territorio o anexarse parte de su territorio ellos conciben la política también en términos de humillación al otro pero no no aceptan lo que pasó con la disolución del imperio soviético y usted bien dice que hay como una mezcla entre él es una especie de zar soviético porque está recuperando tanto el orgullo del imperio soviético que ha llamado la peor tragedia geopolítica del siglo XX y al mismo tiempo apela al conservadurismo zarista de Rusia quería oír tu opinión al respecto yo lo veo desde el primer momento que él llegó al poder hace 20 años como primer ministro él mostró estas intenciones de recuperar entre comillas la humillación de la unión soviética lo que lo que nadie le puede le puede le pudo decir a Putin a través del tiempo de que durante la unión soviética los soviéticos también aunque había países independientes entre comillas checoslovaquia romania todos estos países fueron humillados por mucho tiempo nadie se le olvidó digo al menos a mí no se me olvidó como a muchos la primavera de Praga nadie se le olvidó la invasión de checoslovaquia entonces hay momentos que hay que recordarle al señor Putin nadie se olvidó del imperialismo ruso soviético pero para él la caída de la unión soviética fue el desastre geopolítico más grande del siglo XX pero también en el siglo XXI sería recuperar este imperio de nuevo sería el desastre del siglo XXI todos reconocemos los intereses de los rusos en los países vecinos pero hay una línea muy fina entre interés mutuo y entre lo que él llama amenaza occidental él puede tener buenas relaciones sin tener amenaza lo que pasa como acaba de decirlo el doctor Herrera de que él a un momento dado la opinión pública rusa estaba casi a mitad dividida en contra de él él fue electo justo con un mínimo porcentaje y le apareció este momento para anexar a Crimea pero de una manera muy inteligente un referéndum de los pro rusos con 30 mil tropas rusas internas con todo el acoso pintando como si fuera de un proceso democrático lo mismo no nos extraña si haría lo mismo al menos en el este de Ucrania porque él ahora si imaginamos el mapa entre el este de Ucrania para conectarlo con Moldova tendría conexión con los terrenos de Ucrania con Moldova con Rusia pero él va enredar a si se queda Ucrania parte con él parte como Ucrania entonces hay intenciones allí pero como él dijo todavía yo personalmente yo creo que no va a parar ok yo es lo que quería y por eso doctor Herrera yo hablaba de el revisionismo geopolítico porque pareciera finalmente nosotros hemos sido lectores de la historia internacional cuando las grandes potencias que perciben debilidad en una de las partes pues empiezan a avanzar y si la otra parte no lo paran o no lo paran a tiempo y si las líneas rojas que le ponen son movibles pues como que siguen avanzando el presidente Obama ha tenido líneas rojas con Rusia lo tuvo en Siria y bueno lamentablemente esa línea fue bastante movible y por otro lado con Crimea también le pusieron una línea roja y bueno no la está respetando porque mira lo que está pasando en las zonas del este de Ucrania yo quisiera dejar esta pregunta planteada irnos a un corte y venir con esta esta respuesta de su parte quédense con nosotros bueno doctor Herrero yo dejé una una pregunta en el aire quisiera que usted nos la respondiera porque hablamos de una intencionalidad y de una posible intención revisionista sobre todo cuando las líneas rojas que se le han puesto a Rusia han sido movibles hasta ahora porque hay que esperar que las líneas rojas que se le impongan desde fuera las tiene que respetar las intenciones parece estar claras por parte de Putin vuelvo otra vez al discurso del 18 de marzo cuando ejemplifica con un protocolo extraordinario y cargado de simbolismo la anexión de la península de Crimea Putin dice Occidente se ha pasado de la raya no nos miran de igual a igual bien este es su planteamiento esto fue lo que dijo en un discurso probablemente uno de los discursos más importantes que haya dado en su vida política ahí están estas declaraciones no hay más que ver el discurso y a partir de ahí sacar las consecuencias pretender que Occidente le ponga rayas rojas bueno habrá también que suponer que él podrá respetarlas o no respetarlas si esas rayas rojas están o esas líneas rojas están dentro de lo que asume o hasta donde asume que puede llegar o que no puede llegar el hecho de marcar rayas rojas o líneas rojas no significa que la otra parte las vaya a respetar o no porque las habría de respetar cuando su ánimo está bien claro pero cuando ocurre esto en el marco además de una percepción de debilitamiento de la potencia hegemónica como es el caso de Estados Unidos se percibe mucho la debilidad de la política exterior de Estados Unidos ya de hecho de la Unión Europea exactamente y de la Unión Europea doctor donde usted mismo me ha dicho que incluso considera que la Unión Europea no tiene una política exterior coherente y si la tiene y si la tiene no la cuenta y si la tiene no tiene un discurso único ok este es uno de los graves problemas desde mi punto de vista de la Unión Europea la falta de un discurso único y claro respecto a una política exterior pero a lo mejor igual primero habría que contar bien cuál es la política exterior porque si la hubiera resulta muy difícil de entender primero la suavidad a la hora de actuar ante determinados problemas que son muy graves estamos hablando de Ucrania pero podemos hablar del fenómeno migratorio de los problemas a los que está haciendo frente España porque hay gente en África que quiere buscar un mundo mejor creen que en España el mundo es mucho mejor seguramente mejor que en algunos países de África pero económicamente no es el paraíso yo se lo aseguro y intentan pasar a España pero ojo España es la frontera sur de la Unión Europea así la parte sur de España forma parte de la política exterior de la Unión Europea muy bien España lleva semanas y meses y años esperando que la Unión Europea se tome en serio el problema de la migración pero no solamente por la parte sur de España es que podemos acercarnos a Italia nos podemos acercar a Grecia los fenómenos migratorios siguen ahí con muchos muertos de gente que intenta entrar en Europa y cuál es la postura de la Unión Europea más allá de la declaración de buenas intenciones o de lamentar las personas que fallecen en el intento a la hora de cruzar la bahía en el sur de España o de llegar con barcas efectivamente o a nado desde otros sitios tampoco lo encontramos luego hay varios ejemplos que hacen pensar que no hay una política exterior clara probablemente porque la Unión Europea es muy compleja bueno eso que les quería decir a ambos en este caso quiero preguntarte a ti Joseph porque encuentra a Rusia a una Rusia con un Putin dispuesto a todo por recuperar el orgullo zarista soviético de Rusia ok la grandeza de Rusia que necesita apuntalarse internamente porque hay motivaciones fuertes a nivel interno que necesita contener también otro tipo de amenaza porque también sin duda la Federación Rusa está amenazada por ejemplo por ellos dicen por el tema demográfico que es una población que decrece ellos necesitan fortalecerse desde el punto de vista étnico y también por la amenaza islámica ok hay ciertos elementos ahí en juego que también se tienen que tomar en cuenta pero encuentra a los dos grandes centros de poder del mundo debilitados por razones económicas el caso evidentemente de la Unión Europea con el colapso del sistema de estado de bienestar con todo el problema de la crisis migratoria con el problema de los que algunos llaman la amenaza también demográfica del mundo islámico para algunos por ejemplo siempre ha estado en los análisis y con un Estados Unidos también mirándose el ombligo con tema económico que todavía no está resuelto con una altísima polarización política que no permite la conjunción de acuerdos necesarios para llevar por ejemplo una política exterior coherente donde por cierto el presidente debería tener una mano más firme y no la está teniendo porque se trata de un presidente debilitado ¿qué opinas tú? bueno el presidente americano él es el titular único de la falla o del éxito de la política es el comando en chip claro pero la política exterior en particular depende del ejecutivo depende de él el presidente Obama desde su llegada al poder quería mostrar desde el principio que él está en contra de la expansión americana está en un plan político exterior de repliegue de Estados Unidos y quería mostrar al mundo que aunque recibí mi premio de paz por adelantado pero yo voy a entregar algo acá el primer repliegue que hizo es cancelar el acuerdo con Polonia porque yo divido la política rusa en dos tiene la política hacia el sur con los países sunitas islamistas esto Rusia lo atendió haciendo una alianza con Irán y Siria y Hezbollah del otro lado este de Europa es otro tema completamente diferente ahí el del sur es defensa el del este de Europa es la expansión entonces en Europa del este cuando una Europa como dice el doctor Herrera que está ocupada con temas de inmigración de temas sociales temas económicos de recortes de austeridad empezando desde Grecia llegando a España Italia todo y no hay liderazgo estadounidense tampoco porque el presidente también está ocupado con su política interior pero esto no quiere decir que tenían que repliegarse tanto llega el momento a donde el señor Putin que tenía quizás siempre tuvo estas ambiciones pero a un momento dado un Bush o un Reagan no le permitiría expandir de esta manera entonces ahora con esta debilidad con líneas rojas que se mostró obvio en el tema de Siria entonces ahí sí dijo el señor Putin está jugando ajedrez entonces está mirando la mesa y ve que él puede hacer las movidas que él quiere y las consecuencias van a ser tan poquitas a cambio de la ganancia que él hace que sea a nivel interno o a nivel de regional entonces prefiere hacer su política de expansión quería preguntarle doctor Herrero precisamente en ese contexto cuando vemos que Rusia efectivamente está haciendo estos cálculos es un problema de cálculos de costos beneficios para Rusia lo que está ganando por actuar y lo que perdería si no actúa frente a unas grandes potencias cada una con sus propias problemáticas porque yo creo que el problema de Estados Unidos también es esencialmente político más allá tanto por un presidente que parece indeciso con una política exterior de leading from behind que la verdad es que traducido es guiar desde atrás yo no sé cómo se guía desde atrás y obviamente con un mundo que está percibiendo eso de parte de Estados Unidos y hacia adentro con un congreso que tiene que apoyar la acción del gobierno pero que está altamente polarizado estamos hablando de Estados Unidos en Europa la situación es cada uno mirándose tu propio ombligo con una de Alemania ciertamente que trata de equilibrar un juego donde hay una Europa con una problemática mucho más compleja ¿qué opina usted doctor? que Alemania intenta equilibrar el juego Alemania mira por sus propios intereses y condiciona las políticas del resto así es es verdad es cierto ojalá intentara equilibrar las cosas pero no hubo en un momento realmente Ángela Merkel mira por lo suyo y arrastra a todos porque es la que manda seguramente la que leading from behind probablemente ella sí es leading from behind ella sí de verdad no es la presidenta si no es la presidenta del parlamento europeo no está al frente de la comisión europea ni de nada pero quien marca es Ángela Merkel y esto parece indiscutible y algunos países lo sabemos más que otros a la hora de tener que soportar las políticas económicas que vienen desde Bruselas pero en realidad vienen desde Bruselas y desde Berlín el polo está dividido desde ese punto de vista y volviendo a la cuestión de Putin yo no sé si Putin aprovecha una situación de debilidad de otros dos referentes o de otros dos puntos importantes en el panorama internacional como es la Unión Europea y Estados Unidos no tengo la menor idea de si lo está haciendo o no lo está haciendo pero sí le presumo cierta inteligencia inteligencia política por lo menos a la hora de hacer el movimiento cuando él se anexiona a Crimea no es que se levante un día y diga voy a anexionarme esta parte del territorio no aprovecha un momento en donde en Ucrania hay un conflicto porque hay un grupo importante unas formaciones políticas que quieren acercarse más a Europa y otros que reclaman seguir estando más cerca de Rusia y en lo que dice yo Salvador si vosotros queréis estar conmigo vosotros sois rusos yo acudo en vuestra ayuda esto es lo que hace no decidió un día decir y ahora llego aquí con las tropas y ocupo esto no hizo eso él aprovechó el momento claro fue ayudar a quienes le pedían ayuda porque había otros que les querían arrastrar a Europa es un salvador claro para muchos lo es claro con toda la ironía yo quiero decirlo con la ironía del caso porque él habla de un principio de autodeterminación de los pueblos que no respeta hacia adentro ustedes saben muy bien claro porque no se trataba de respetar pero él lo argumenta ese concepto lo argumenta y lo hizo de manera muy democrática vamos a hacer un referendo y ganó el referendo el 70% me pidieron ayuda y yo acudí en su ayuda porque ellos son rusos siempre han sido rusos y me piden piden volver a casa pues las puertas abiertas y si necesitáis ayuda yo os ayudo habrá que por lo menos reconocer que en fin resulta hábil aprovechó esa situación para dar el primer paso yo no sé lo que decía antes no sé si ahora va a haber más pasos pero ese primer paso lo dio aprovechando una situación ¿por qué la reunión Merkel con Putin? y por otro lado el peso energético que tiene Rusia en Europa si puede Europa porque Obama lo fue a regañar lo fue a regañar y les dijo asuman su independencia energética y casi que asuman su defensa pero por Dios así de rápido se puede hacer y de nuevo ese encuentro Putin-Merkel de Ocupa ¿qué opinan ustedes? yo no entiendo yo no entiendo qué hace la presidenta la canciller alemana reuniéndose con Putin si van a hablar de sus cosas de las de Alemania y de las de Rusia tienen todo el derecho pero salió Ucrania salió directamente en Europa volvemos otra vez a lo mismo ¿cuál es la autoridad de Angela Merkel para hablar de política exterior europea? ¿cuál es la autoridad? en realidad es que casi casi parece que no se respeta ni la estética es verdad que ella es la que está mandando en la sombra por lo menos en cuestión sí pero por lo menos guardemos las formas ella está usando su peso económico y social en Europa para manejar y cuando ya está todo terminado viene y lo pone en la mesa y se pone de acuerdo con todo a los dos me quedan 30 segundos si pudiéramos hacer una breve reflexión de cada uno de ustedes en 30 segundos cada uno ¿qué me dirían? 15 segundos para cada uno porque ya se me acabó prácticamente el tiempo sobre la cuestión ¿qué podemos esperar hacia adelante? ¿va a seguir esto? ¿se va a profundizar esta crisis? digan ¿qué creen ustedes? yo soy incapaz de adivinar ni de hacer una predicción ni de interpretar ese tipo de gestos lo que sí creo que Europa está teniendo en el conflicto de Ucrania una extraordinaria oportunidad para por una vez de una vez por todas diseñar una política exterior clara que sea capaz de sí por lo menos también poder marcar líneas rojas y cumplirlas si cree que se tiene que cumplir yo creo que si la Unión Europea con Estados Unidos se pongan firmes en decirle a Putin o a cualquiera como Putin ahora es el caso de Putin pero a un Assad a otro Ahmadinejad o lo que sea decirle una vez para siempre si hacen esto las consecuencias van a ser esto pero son daninas que sea económicamente o militarmente si no se ponen de este plan yo creo que la expansión se va a duplicar más rápido que lo esperamos bueno una respuesta más pesimista que la otra bueno quedo con ustedes para una próxima edición de este programa Tiempos de Democracia donde tendremos otro programa de calidad como el que tuvimos el día de hoy gracias por estar con nosotros gracias a los dos gracias 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 a los dos a la última vez que llegan a expir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!